Layback, yo empiezo a cantar en un momento, toquemos esto, apaga la luz ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? 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 Otro de los protagonistas que es Ryan Gosling Ryan Gosling, flor de actor, cuánta belleza, cuánto encanto, cuánta proeza actoral Sobre todo para interpretar estos personajes y desandarlos por los senderos de Barbie Land Así es, a Barbie la echan, es expulsada momentáneamente del territorio de Barbie Landia Por no ser lo suficientemente perfecta Entonces al no ser perfecta va a tratar de probar suerte en el mundo real Imagínense una Barbie en el mundo real Lo único que puede acontecer son catástrofes De todas maneras, de todas maneras Los empresarios, creadores de toda esta suerte de fantasía plástica Van a estar buscándola por todo sitio para que ella regrese al lugar en donde tiene que estar ¿Querrá volver realmente? ¿Querrá salir Barbie del mundo real? Yo diría que es uno de los estrenos más insólitos que nos presenta Y de los más novedosos que nos presenta la cartelera de este año Así que al sorprendernos con Barbie Otro de los tanques de esta semana De las megaproducciones que propone el cine esta semana Es Oppenheimer Y ya saben de quiénes les estoy hablando Del científico, el afamado y reconocido Respetado, prestigioso científico Robert Oppenheimer Quien hizo relación con la creación de la bomba atómica Este personaje histórico si se merecía una biopic Escrita y dirigida nada menos que por Christopher Nolan Nos vamos a sorprender con toda esta batería de efectos especiales Con estas actuaciones de primer nivel Excelsas De primerísimo, primerísimo nivel Y sobre todo con una fotografía que también impoluta Impoluta la fotografía Un mega tanque de Hollywood Una ultra biopic Que no puede dejar de ver sobre Oppenheimer Y su relación con la creación de la bomba atómica Y de las grandes pantallas migramos a Netflix Nos vamos a las plataformas de streaming Y el mega estreno de esta semana en Netflix Es sin duda El clon de Tyron ¿Con quién nos vamos a encontrar acá? Con un extraño trío Con un trío muy insólito Un trío de amigos que se encuentran De los cuales uno de ellos es Nada menos que Jimmy Fox Nada menos que el gran actor Jimmy Fox Y con qué nos vamos a encontrar acá Con una serie de eventos completamente desafortunados Eventos insólitos y escalofriantes Que amenazan Amenazan con la estabilidad de su vecindario Con la estabilidad del vecindario de estos tres A partir de una fuerte conspiración No nos va a dar respiro Lo que vamos a ver en Netflix No nos va a dar respiro Por eso recomiendo tanto El clon de Tyron Para no dejar de divertirse en un solo segundo Y para culminar Vamos a migrar a otra plataforma Que es Star Plus Y en Star Plus vamos a encontrarnos Con la biopic De otra figura emblemática de la historia De otro personaje histórico En el cine de la gran pantalla Tremasó a Oppenheimer Y en Star Plus Esta semana estrena La historia biopic de Pancho Villa Por supuesto No podíamos dejar de asistir Y no podía dejar de verse De ninguna manera Una biopic Sobre esta icónica figura revolucionaria de México Así es Una figura crucial Para la historia de México Sus entrañables compañeros Vínculos que lo han arruinado de por vida Su relación Bueno Con todas las batallas Toda la cuestión revolucionaria Desandando sus vivencias Su mente maestra Y sobre todo Su ímpetu Su temple Y más que nada Todo ese brío moraz Ese brío moraz Que los llevó A lograr lo que logró Y a convertirse en una figura revolucionaria Una figura emblemática de México Hacía rato Que tendría que haber hecho La biopic de Pancho Villa Y por fin Llegó Por fin llegó A la pantalla De Star Plus Por ahora Esas son las recomendaciones De esta semana Vuelvo a la semana que viene Con muchísimas más recomendaciones Por lo tanto Ahora tenés para entretenerte En la plataforma de streaming En las grandes pantallas Para disfrutar De todo El cine Que hay para ver Y que hay para disfrutar De todo